Dibujando el cielo en mi cuarto gris Empiezo a sentir que vuelo, empiezo a sentirte aquí Te imagino transparente atravesándome Un ángel que de repente me mira y no sé qué hacer Y como en un cuento llegaste a mi vida Se encendió mi corazón y mi mundo cambió Hoy es el día perfecto, te quiero encontrar Hace tiempo que te amo, no lo puedo evitar Hoy es el día perfecto, cuando te logre alcanzar Serás viva y ya durmiente, te voy a despertar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!